Hola, bienvenidos a este vídeo de presentación del curso Identity Protection Políticas y Administración de Identidades Privilegiadas. Soy Marco Orbalán, fundador ISEO de ISCA Training and Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, Ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener conexión a internet y disponer de una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tenemos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que vamos a tener en este curso es, primero hablaremos sobre las características de Identity Protection, definiremos qué es el producto y definiremos cuáles son las políticas que nosotros podemos tener aquí, definiremos lo que es tener un usuario en riesgo, definiremos lo que es tener una política de inicio de sesión, veremos las diferentes formas que tenemos para controlar y cómo queremos que se comporte nuestro portal. Nosotros podemos ser desde muy restrictivos, bloqueamos directamente al usuario, hasta más permitivos. De momento no te dejo entrar pero quizá te pido una autenticación condicional para ver si te acabo dejando o no dejando entrar. Cuando tengamos esto visto hablaremos de lo que son las políticas de Azure y de Azure RBAC. Veremos que gracias a las políticas de Azure nosotros podremos dar cumplimiento a todo aquello que nos llegue desde nuestro departamento de compliance. Gracias a una política de Azure yo por ejemplo podría controlar que solamente pueda desplegar recursos en Europa dentro de mi portal. Si yo intento desplegar un recurso que no esté en Europa quiero que automáticamente el portal no me deje porque esto es lo que me ha dicho mi departamento de compliance que todos los recursos de Azure estén desplegados en Europa. Y luego veremos lo que es Azure RBAC, el Role Based Access Control. Todo aquello que tiene que ver con controlar los permisos de lo que yo puedo hacer en Azure utilizando unos roles que previamente ya se me han creado, ya son unos roles que son built-in. Nosotros tendremos si queremos la capacidad de crear roles personalizados pero la idea es que en primera instancia si ya existe un rol que cubre lo que yo quiero mejor porque solamente tengo que añadir o quitar gente de este rol. Y por último hablaremos de la administración de identidades privilegiadas de lo que es el Privileged Identity Management. Aquí lo que veremos es la capacidad que nosotros tenemos de asignar los permisos RBAC justo a tiempo. Es decir que una persona no permanezca en un rol de forma indefinida y para siempre, sino que pueda decidir en el momento que lo necesite que activa el rol, hace las tareas de administración que necesita y desactiva el rol. De esta manera estamos mejorando muchísimo nuestra postura de seguridad porque nosotros no asignamos el rol de forma permanente sino que es el usuario el que lo activa cuando lo necesita. Los objetivos que vamos a tener cuando terminemos este curso son podremos darnos cuenta y automatizar la detección y la corrección de los riesgos que nosotros tendremos en nuestro portal. Seremos capaces de implementar el servicio de Azure Prepolize y seremos capaces de gestionar las identidades privilegiadas en Azure. Hasta aquí este vídeo sobre Azure. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre Azure, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.